¿Cómo están chicos? Saludos y bienvenidos todos de vuelta. Yo soy Andraxus y mientras estoy terminando la guía para el evento de Rashomon, de Shuten-Doji y Baraki-Doji, empecé a hacer un video corto sobre algo que me preguntan bastante, 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 bastante. De hecho los jugadores avanzados ya saben que es como funciona, etc. Pero las personas que recién están iniciando en el juego lo ven y dicen, oye yo quiero esto, ¿cómo consigo esto? Entonces recibo en realidad bastantes preguntas al respecto. Así que este va a ser el video que voy a contestar esas preguntas. Y es, según lo han visto en el título, ¿cómo conseguir este ítem de acá? Spirit Origin, Unregistered Spirit Origin. Perdón, este ítem de aquí que como ven se utiliza para canjear Servants 5 estrellas en la tienda de Da Vinci. Es extremadamente, no complicado, pero sí costoso de obtener, es extremadamente costoso. Para conseguir uno de estos Unregistered Spirit Origins, debemos obtener una sexta copia de un Servant 5 estrellas. Así es, a menos de que seas de Ultimate Whale, nunca vas a ver uno de estos ítems. Yo sé que nunca voy a ver uno de estos ítems, ni por casualidad, a menos que esté jugando ya 5 o 6 años el juego. Y me toque una quinta copia, perdón, una sexta copia de, no sé, de Kintoki, o de Altera, o de Yandy Ark. Entonces es eso, cuando consigues la sexta copia de un Servant que ya tengas NP5, recién vas a poder conseguir uno, uno de estos Unregistered Spirit Origins. Y necesitas 10 para poder canjear un Servant 5 estrellas. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que necesitas una sexta copia y que te salga 10 veces, o no sé, pues que me salga... Tener varios Servants 5 estrellas NP5 y que te salga una sexta copia de estos Servants 5 estrellas para poder obtener uno. Y como dije, pues a menos de que realmente deseas, no sé, pues hipotecar tu casa y invertir todo en Failure and Order, nunca vamos a ver ni siquiera uno de estos ítems, uno de estos Spirit Origins. Como decía, respondo esto porque he recibido muchas, muchas preguntas, sobre todo de jugadores nuevos, pues, ¿no? De cómo conseguir este ítem porque ven la tienda y, ¡ay, mira cuántos 5 estrellas! Pero necesito eso para canjearlo, ¿cómo lo hago? Y bueno, eso nomás. Es un video bastante corto, solamente para responder esta duda y, pues, no sé qué más decirles. Es un ítem que, a menos de que seas así Unlimited Blade Works o Unlimited Whale Works, no vamos a ver en el juego ni por casualidad. Así que nada chicos, los dejo con eso. Voy a seguir trabajando en la guía de Ibaraki Doji. Con suerte estará para el día de mañana o, con fe, llevar el día justo antes del evento en sí. Disculpe que me demore tanto, pero estoy tratando de ser bastante conciso con esta guía. Sobre todo porque no hay un camino específico a seguir, sino va a depender mucho de los servants que tengan y tiene, pues, demasiadas variables. Entonces, depende del tipo de jugador que sea, pues, ¿no? Si eres Whale, si eres Dolphin, si eres Free-to-Play. Así que nada chicos, los dejo con eso y, pues, si les gustó este video y les ayudó, denle un manito arriba, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de compartirlo con tus amigos y si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, me pueden dejar en la descripción de comentarios. O en el Discord o en mis redes sociales, todos los links están en la descripción. Entonces chicos, cuídense mucho, un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.